Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online Estamos en una partida a muerte en la isla, en la isla Estos son como los juegos del hambre, hay que intentar ganar, quedar primero Somos una crew de 4 contra 3, no sé cuántos son, no sé cuántos hay Pero a este de aquí, muere, 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 muere Perfecto, están viniendo por aquí por la izquierda, hay que tener cuidado Me voy a poner al cubierto y un tiro por aquí Otro tiro por aquí, a lo loco, a lo lejos Me voy a poner, al final me voy a poner lo que viene siendo La, ojo, 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 que me están haciendo la 13-14 Hay que intentar matar a este, como sea ¡Dios! ¡A culatazos! ¡Se va lo loco! ¡Se ha ido lo loco! ¡Madre mía! Vale, a ver, hay que intentar tener cuidado Vamos a cambiarnos de indumentaria, vamos a ponernos caza, Makiman Esto no, combate, rico, rico, maquiavélico Aquí está, vamos a ver, lo tenemos aquí, estamos un poco atrincherados aquí, ¿no? Vale, pues nos quedamos aquí aguantando Bien, bien, compañero, nos ponemos al cubierto Ponemos al cubierto que nos matan Ojo que viene uno por aquí Vale, tendría que haber apuntado al otro No sé por qué no me ha apuntado, vamos, 5-9 Y yo todavía no he matado a uno, sí, he matado a uno Pero vamos a ver, a ver qué pasa En esta isla de la muerte Vamos a ver, vamos a ver, con cuidado Ojo, ojo, ojo Vamos Este está muy tocado De hecho, está muerto Toma ya, casi, casi, casi se me escapa Pero me lo he cargado Un tiro en la cabeza, otro tiro más Y eliminado Vale, podemos coger una escopeta que hay por aquí Vamos a intentar coger la escopeta y la testosterona Es muy importante, la testosterona Tenemos que cogerla Vamos a intentar correr, 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 correr Testosterona Es muy importante la testosterona Porque te aumenta lo que es la muerte por dos Y está aquí Perfecto, perfecto, perfecto Lo vais a notar, lo vais a notar, chicos Ahí lo veis, ahí lo veis, ahí lo veis Se nota, se siente el tiro en la frente A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Que este de aquí muere Vamos que la testosterona va muy bien Vamos por aquí Ojo, ojo, ojo Lo mato Lo mato Lo puedo matar Me están intentando matar a mí Están viniendo todos a por mí Vamos, chicos, vamos, chicos Vamos Por aquí Dios No para de estar acubierto A ver, recargamos Recargamos con muchísima paciencia Con cuidado Este de aquí Muere Uf Me está tocando, eh Me está tocando Estando con... Dios, le han hecho la TC14 Cogiendo por detrás Cuidado con este Lo quítate del medio Cuidado, compañero Vale, a ver ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Que no los veo Vienen por la derecha Están en una isla Extraña Están en una isla extraña por aquí ¿Puedo cambiar de pistola? Creo que puedo coger por aquí Tengo tres segundos más Tres segundos más Me lo acabo de cargar Me lo acaba de cargar mi compañero Esta pistola es la misma, ¿no? Vale, vale Tengo munición Tengo munición Y este de aquí No sé qué está haciendo ¿Que hay francotiradores allí o qué? Vamos a ver Creo que sí hay francotiradores, ¿no? La cosa es que Le cargamos Está cayendo, tío Vale, vale Le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando Vamos Vamos Sí Parece ser que tiene el francotirador Con cuidado Corremos, corremos, corremos Nos ponemos a cubierto Viene de la derecha también Me ha matado ¡No! Vale, por lo menos vamos 16, 17 Hemos conseguido subir un poco más de rango Digamos de De racha Vamos a intentar matar a todos los que vienen por aquí Por la derecha Ahí viene uno Creo que este lo podemos Lo podemos matar Está muy tocado Vale, eliminado, eliminado Hemos conseguido Asustar a uno Vamos a intentar coger el francotirador Que ese francotirador es clave, ¿eh? Es clave el que está ahí Cogiendo un poco de munición Con cuidado con este de aquí ¡Ojo! Me mató Me mató, tío No puede ser Maldita sea Vale, 18, 19 Vamos bastante bien Quedan 6 minutos Vamos a intentar coger el francotirador Que hay ahí En medio de la nada También hay que intentar Pues que no te mate Ese que está allí Porque madre mía, chaval Vale, a ver ¿Qué cuánta vida la tiene? Ostras, tú que me está apuntando Me está apuntando Y me está dando De hecho, me está también dando Pero es un francotirador pocho De esos porillos Y, bueno Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Con cuidado Que no me mate Necesitaba eso Para mí, compañero Me van a matar ¡Me van a matar! Cuidado Madre mía, chaval Vale, vale, vale Me pongo por aquí Me pongo por aquí Me pongo a cubierto Del francotirador Sigo dando vueltas Porque es que es francotirador Madre mía, chaval Necesito la copeta también Y ese botiquín que hay ahí Vale Vamos a ver ¿Dónde está? ¡Dos! Iba a morir Iba a morir Lo he dicho Es muerto Vale, 22, 25 Podemos seguir aumentando Este francotirador Me está tocando Lo que viene siendo un poco Con la moral ya A ver si lo mato ya De una vez por todas Y de hecho ha muerto Madre mía Se lo han cargado De golpe De golpe Y porrazo Se lo han cargado Uno que por aquí Muere ¡Dios! Se lo han cargado Vale, los de mi equipo Se lo han cargado Hay de mi equipo Que son bastante buenos Aquí hay otro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que me están disparando Desde a tomar por saco Y Me los tengo que cargar Me los tengo que cargar Cuidado Cuidado que me están dando Vamos, vamos, vamos Fuego de apoyo Fuego de apoyo, compañeros Fuego de apoyo Están poniendo cubierto allí No tenemos más granadas Ni tenemos absolutamente nada Voy a intentar ir a por el francotirador Corriendo, corriendo, corriendo Por el francotirador Pero antes Voy a intentar Coger este Botiquín Y me voy Me voy Me voy Como ha venido Hasta luego Espérate Cuatro minutos Me da tiempo Vamos Nos metemos por debajo del agua Debajo del agua He dicho, Magimán Vale, bien, bien, bien Vamos bastante bien Vamos 26, 32 De momento No saben Mi posición No sé si Lo han visto o no Hay que intentar Tener muchísimo cuidado Que no me disparen por aquí Y coger el francotirador Vamos Vamos Bien Tengo el francotirador Ahora lo que voy a intentar hacer Va a ser Ponerme a cubierto Desde aquí atrás Disparar Estando cubierto Sobre todo estando cubierto Claro Vale, aquí hay uno Está en pausa Está en pausa ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Madre mía, madre mía! Me mató, tío Me mató Yo no lo he visto No lo he visto Estaba mirando el que estaba en pausa Chaval ¡Uf! Madre mía, tío O sea Menudo error Menudo error más grande, tío Vale, a ver ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está este tío? Que se asome Que se asome, si quiere Que se asome No, se lo han cargado Pues... Que vengan por aquí Que vengan por aquí Que vengan por aquí Vamos a ver 29, 38 Podemos seguir intentando matar a todo el mundo He requirido hasta la recompensa para matar a ese Madre mía, chaval ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay uno por aquí que está muy, 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 muy lejos Otro que también está por aquí Ese no está muy lejos Y está corriendo Está corriendo No sé qué hace Un tiro más y muero Un tiro más y muero Un tiro más... ¡Y muero! Se ha ido uno Que no sé si es de mi equipo o no La cosa es que se ha ido uno Vamos a verlo ahora ¿Cuántos somos del equipo? Somos uno... O sea, el equipo contrario Son uno menos Vamos a intentar matar ahora Todos los que... ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Ha cubierto Ha cubierto Ha cubierto Maldita sea No puedo, no puedo Lo han matado, lo han matado Bien, bien, bien Vale, tenemos uno por aquí Me ha dado Y lo he matado Lo he matado Ahí está, vale, perfecto Otro por aquí a la derecha Si no me mata Ahí lo mato yo Toma ya ¡Madre mía, chaval! Algunas veces que Hago unas pedazos de muerte Que me quedo loco yo solo, ¿sabes? Pero... A ver, ojo ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está cubierto Está cubierto por ahí Vamos a intentar acercar... ¡Ojo, que está demasiado! ¿A quién dispara? ¿Cómo? ¡A Dios! Me mató Y he perdido un cargador, creo He perdido un cargador de francotirador Ahí se reaparezco Lo que viene siendo en la isla Y puedo matar a alguien Desde aquí arriba También puedo matar a gente Muy despistada Por ejemplo, este de aquí Que no lo veo ¡Dios! Vale, concentración Concentración Me queda un tiro Me queda un tiro Me queda un tiro Ese tiro no lo voy a desperdiciar ¡No! Me ha troleado Me ha troleado Vale, vamos a por él Vamos a por él Vale, me lo cargo Me lo cargo 36, 46 Y necesitamos 10 bajas más Antes de que perdamos Esta escopeta me la llevo Y... ¡Me matan! ¡Me matan! No puedo hacer absolutamente nada Tengo una crew Tengo una crew, chicos Que es que es Madre mía Es... Madre mía No hay definición ninguna Para intentar matar a todos estos Tengo que hacer rotación Por aquí Que no me vea ¿Por qué ruedo? O sea, ¿por qué salto Si no tengo que rodar? Y este de aquí Se supone que tenía munición Y de repente Me sale que tengo cero Las cosas que no me pasen A mí, de verdad Un minuto Un minuto para que se acabe El sufrimiento Podemos matar a todo el mundo En un minuto Matar a todos los que quedan Poco tengo munición de esto Me cago en todo Me cago en todo Vamos a ver ¿Dónde está? Vamos a cambiarnos de munición Que tengo seis también De munición de arma Este de aquí ¡Dios! De repente tengo munición No sé cómo lo habré cogido del suelo Tampoco quería hacer eso Pero me ha salido bastante épico La verdad Uno por aquí Uno por aquí ¡Adiós! 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 Vale, ahora sí 59 segundos Queda un minuto Tengo por aquí Ahora no tengo munición otra vez De francotirador A ver qué pasa Se quedan ahí escondidos No podemos intentar matarlos Tenemos que matar Trece veces Trece veces para quedar primero Es que son También los de Miku Son muy poderosos Muy poderosos Y La verdad es que matan Matan bastante bien Son bastante buenos Y están en esa Están en esa pequeña isla Digamos que Atrincherados He visto uno por aquí Cogiendo un arma Puede ser que pueda morir ¡No! 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 Puede ser no He muerto yo No pasa nada Tranquilos, eh Ya he muerto yo Ya muero por todo el equipo Vale, vamos allá 20 segundos Hasta el último aliento Este de aquí ¿Qué le pasa? Fuera, hombre No molestes en medio de la partida Maldita sea Están todos allí No tengo munición Ni tengo nada Matadme Mira, mira Me voy a poner aquí Voy a saludar Como si fuera un guerrero Ah, no, no Que están aquí Están intentando llegar Ven aquí compañero Ven, ven, ven Como un pezacillo Ven Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Dios! Me podría haber matado al último Pero no he podido ¿Por qué? Pues porque es difícil Luchar en una pequeña isla Y tendremos una deliciosa venganza Más adelante Todos los maquiavélicos Han participado en esta partida muerte Y ya veo que van vestidos Con la misma indomientaria Que les dije Bastante bien La verdad es que mola Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre chicos Si os ha gustado Y queréis más Si sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis Compartid este vídeo Con vuestros amigos Si os ha gustado Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós